¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué hablar de narcisismo? ¿Por qué? Pues está de moda. Hay algo extraordinariamente importante en esto, que estamos trabajando con más narcisistas de lo que nosotros creemos. La población de este país, de los Estados Unidos, es 6.2%, y la mayoría de ellos está entre los 20 y los 29 años. Mucho se habla de que es la nueva tendencia, de que es gente de los millennials, de que es por los teléfonos, que es porque tienen todo el derecho del mundo, que se consideran que tienen todo el derecho del mundo. Bueno, eso yo no lo voy a contestar, creo que cada uno de ustedes lo puede contestar, cada uno de ustedes puede pensar y tomar sus conclusiones, ¿no? Lo importante es que acá veamos los factores que son importantes, ¿no? Y fundamentalmente, ¿has sido vos víctima de una persona de este tipo? O cualquiera de nosotros puede llegar a ser víctima de un narcisista, cualquiera de nosotros. Y bueno, tenemos que pensar, tenemos que actuar, tenemos que ver. Ahí está una cosa que queremos discutir hoy es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos atraídos a estos narcisistas? ¿Qué es lo que hace que como seres humanos nos atraiga eso? Vamos a preguntarnoslo, vamos a contestar, vamos a contestarnos. ¿Cómo manejar esto y qué tenemos que hacer? Como siempre, increíble el hecho de que el señor Piqué, yo no sé si han visto las noticias, ahora hay otra. Realmente es nefasto. Entonces, si alguno de vosotros ha sido víctima, puede ser, puede llegar a ser, ¿no? Y tenés miedo de que algún día te pase esto, cómo debemos actuar, cómo trabajar en esa situación donde uno por ahí no la entiende para nada y le cuesta entender como algo que iba tan bien, que tuvo 12 años, o sea, hubo un montón de cosas. Es más, hoy nos estamos dando cuenta, y hoy se escucha, de la gran influencia de Shakira en, no solo en la vida personal de Piqué, pero también en los negocios, en la vida profesional de él. O sea, Shakira se enoja y le cortó a la empresa de él 300 millones de dólares en facturación que tenían con un contrato porque Shakira era el principal contacto con esta gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis que nosotros vemos, que nosotros hacemos para ver, para comprender esto de Steve Jobs? Steve Jobs fue una persona, aquí en Estados Unidos también fue una persona difícil. Y él dice que cuando él fue echado, en 1985, fue echado de Apple, él ahí se da cuenta, muchas cosas, dice que fue una dosis de medicina, ¿no? Cuando él, si consideramos que puede llegar a ser, el narcisismo puede ser una enfermedad, él considera que fue una dosis de medicina lo que se tomó, fue muy duro. Y veamos cuáles son las características de él, por qué estamos, y esto que nos sirva, acuérdense, este hombre, nosotros podemos ver características que él tenía, porque hay algo en el narcisismo que muchos libros de liderazgo analizan, que muchas veces hay un narcisismo, hay una parte del narcisismo que es importante para un CEO, para un líder, donde la persona tiene confianza en sí mismo, no necesita que lo estén empujando, no necesita que le estén diciendo, confía hasta, hay veces que, alocadamente, y demasiado, y demasiado confiado de lo que la persona puede llegar a hacer o está haciendo. Entonces, veamos las características, las características de las más importantes que hemos encontrado de esta persona. Primero, la falta de empatía, él ha conseguido como un imbécil, si bien era el genio de la empresa, pero muchas veces era demasiado duro, él habla demasiado duro, como que no tenía, y eso provoca algo, ¿no? Provoca una reacción. Se dice, él nunca tuvo problema de echar a nadie, ¿no? O sea, si él considera que vos no tenés que estar mal, te lo decía. Y no había ningún problema, andá y andate. O sea, no, esa falta de empatía, esa falta de decir, bueno, esta persona también debe tener familia. No, es más, para muchos de los primeros empleados, que fueron gente muy, muy, que trabajó muy duro para la empresa, para Apple, él no les dio stocks, él no les reconoció stocks, no les reconoció nada. Y bueno, también fue problema de, uno de los grandes problemas que él tuvo. Como negociadores, como personas que queremos construir buenas relaciones, eso tenemos que tener cuidado. La falta de empatía es realmente, es un problema, no entender que la otra persona, el trabajo no es algo que hace que la persona solo se desarrolle, también hace que la persona también tenga, pueda tener una familia, también pueda vivir, también pueda estar contento. Entonces, todos estos son factores, ¿no? Ustedes han escuchado los enojos de él, ¿no? Insultaba, humillaba, hay momentos, hay, abiertamente. Es más, también el socio, cuando él lo echan, él se pelea con el CEO, el CEO, él lo trae de Pepsi. Cuando él lo trae al CEO de Pepsi, él le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir vendiendo agua con azúcar? Entonces, él lo perseguía, porque él se daba cuenta de que necesitaba, ¿no? Y eso sí, te das cuenta de un narcisista, él sabe, él no dice que él tenía falta de empatía, que él no tenía todo el derecho, pero sí se daba cuenta que necesitaba a alguien más, y entonces ahí lo busca. Busca a esta persona, busca, él lo trae, ¿no? Y después cuando Lisa, el proyecto Lisa, empieza a andar mal. Lisa, ustedes saben que Lisa era la hija de él. No, él no reconoce a la hija por un largo periodo de tiempo. Es más, él fue a la corte y le dijo que era infértil. O sea, que las cosas que podamos, después se nos puede ocurrir esta persona. Y cabrón, decían, yo soy infértil, yo no puedo. Y era la hija, la pobre hija. Ella lo único que quería es que, yo lo dijo públicamente, lo único que quiero es que me mire y me digas, sí, bueno, soy tu padre, ya está, no te voy a pedir nada, no me interesa como mamá, vivimos acá de estampas del gobierno. O sea, que eso es lo que estaba ella pidiendo. Entonces, nosotros vemos acá como una persona de este tipo, en 1985, fue echada. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto, no? ¿Cómo puede ser que una persona de estas vuelva? Vuelva y sea tan buen CEO. Que sea un CEO que generó que Apple sea la empresa que más efectivo tenía la caja. O sea, no solo volvió a generar una empresa que tiene los mejores productos, sino una empresa que tiene financieramente, extraordinariamente fuerte. ¿No? Imposible, imposible. Hasta hoy en día, se habla hoy en día, acá, hoy se está hablando que Apple se va a meter a la parte, hay un negocio de varios trillones de dólares donde está Google y está Facebook y ellos comandan toda la publicidad online. La mayoría de la publicidad online. Se está hablando ya que el trabajo de Apple es ese, es irse ahí. ¿No? Gracias a qué? Gracias a la fortaleza. Bueno, cuando esta persona, el nuevo CEO toma a Apple, es una empresa, pero con cash, con todo. Y están haciendo un auto eléctrico, están haciendo un montón de cosas. Pero, ¿cómo se llega, no? ¿Cómo es realmente importante que una persona sea narcisista para ser un gran líder? La persona puede cambiar. Él logra esto siendo un narcisista. Y si nos paramos ahí y decimos, bueno, en 1985, él no estaba tan fuerte. Tenía una buena empresa, era Apple, pero él competía con, ¿con quién? Con Microsoft. Y Microsoft era más fuerte. Es más, Microsoft, cuando él vuelve, la persona que le presta el dinero es Bill Gates. O sea, que vos ves que no hay una correlación directa entre ser narcisista y tener éxito. Te puede llevar, te puede subir, te puede acomodar, te puede dar. Ahí se habla cuando estás emprendiendo, que estás empezando a emprender, donde no vas a tener mucho apoyo. Donde ese derecho de piso no te lo va a dar nadie. Lo tienes que tener vos. Entonces, en eso puede ayudar. Pero de ahí, después, cuando tienes mucha gente con esto, ¿realmente a esa gente la estamos motivando? No. Entonces, vemos por un lado una empresa que está con muchísimo caos, donde tiene un tipo narcisista, que lo echan. Después se da cuenta del gran error. Se da cuenta, él lo dice, lo reconoce. Y después, el directorio viene y se arrima a él cuando estaba generando Pixel, donde en Pixel él aprendió muchísimo. En Pixel, una de las grandes cosas que él aprende en Pixel es darse cuenta de que el ser humano no va por, no está cableado para entender detalles, 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 como él creía. El ser humano no está captado, dice, no, si yo te explico todo racional, vos me vas a dar la razón. No. El ser humano está, tiene que haber mucho emocional. La emoción es lo que más comanda al ser humano. Y después eso va uniendo. Pero necesitamos esa parte. Sí o sí necesitamos esa parte. En mi libro, Nunca temas negociar. Ustedes lo pueden ver. Yo explico ahí todos esos detalles. Porque es importantísimo ese a-ha moment que toma Steve Jobs. Que se da cuenta Steve Jobs de ese a-ha moment de decir, qué bárbaro, yo estoy en un momento acá en Pixel y en Pixel me empiezan a enseñar a mí cómo a Pixel le enseñan cómo las historias, cómo todo estaba con todas las historias, cómo empezaban las historias, cómo hacían las historias. Y él se da cuenta que eso realmente es lo que conecta a la gente. Pero él se da cuenta que explicarle a la gente por más dinero que inviertas, que les expliques a la gente cómo lograr, cómo cómo es una computadora lisa que le explicó todo que una persona, ahí lo digo en mi libro, una persona del Pentágono puede leerlo. No, porque era muy complicado. Y no, no llevó, no llevó, no lo ayudó y de ahí se fue. Con esto quiero sí o sí fíjense, suscríbanse al canal nuestro, estoy seguro que muchos de ustedes ya no están, pero el canal nuestro tiene más de 1700 videos y muchos de estos videos ya están ahí. O sea que se los digo porque tienen acceso totalmente gratis en el canal que está creciendo muchísimo gracias al soporte de cada uno de ustedes y que la gente comparte y que la gente ve. Así que agradecemos muchísimo. Mi nombre es Pablo Linsuain, soy el fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh y he escrito el libro Nunca temas negociar. Es un libro que más que más que un libro común de negociación que te da tips, que te da estrategias, tips, no, lo que yo te doy es un proceso. ¿Cuál es el mejor proceso para lograr resultados y qué tenemos que seguir? ¿Cómo lo tenemos que seguir al proceso? Aquí déjenme que muestre a uno de los clientes y estamos trabajando en más de 30 países. Pero bueno, veamos por qué se dice lo del padre, lo que fuimos al padre, que eso fue, que es una de las cosas que nos ata a darnos cuenta la forma, el narcisismo que él tiene. Ahí les muestro lo que les estaba diciendo, quien dice que era Estéle. Entonces, y le niegan la paternidad. Si ustedes ven la película, lo ven, la película está muy bien comentado. Pero bueno, él tuvo, durante esa época, él tuvo eso, él tuvo ese periodo de grandiosidad, hasta que se come la enfermedad. Pero veamos, por otro lado, lo que hacemos en el análisis, por qué amamos tanto, por qué Shakira se ve tan atraída de este hombre que ya estamos descubriendo que no tuvo una persona, tuvo varias personas, son varias personas con las que está Piqué. Estuve leyendo, investigando, la revista Harvard Bien Review nos muestra por qué es, y hace todo un análisis de por qué la gente se ve tan atraída de esta gente, ¿no? ¿Por qué nos vemos tan atraídos? Y bueno, uno de los puntos es que ellos son maestros en impresionar. Son personas, hay tres puntos, ¿no? Lo estamos haciendo, lo estamos tratando de hacer corto, pero los tres puntos más importantes, no se olviden, son gente que es maestra de impresionar, ¿por qué? Porque auto-obsesión y auto-adulación, ellos manejan bien eso y en base a eso ellos van a estar trabajando, van a estar impresionando. Entonces, eso es una de las cosas que probablemente a ustedes les llame, a mí me llama, a todos nos llaman, es algo que, esa parte es una obsesión que bueno, que uno, ellos son expertos en hacer sobresalir ese tipo de factores. Además de eso, ellos también manejan algo que se van a dar cuenta y les va a molestar porque ellos manejan muy bien el crédito, siempre el crédito es para ellos y la culpa para quien, para el otro. Entonces, son muy hábiles haciendo esto y lo trabajan muy bien. Entonces, es como que el mérito, el logro, el achievement, lo que estamos haciendo, el progreso, todo eso, todo eso se lo debemos, se lo debemos a quién, se lo debemos a ellos. Pero por otro lado, vemos el tema de que es una persona que está continuamente tomando los méritos como propios y dando la culpa a otro. Y el tercero, el tercer punto que lo habla la revista Hard Rapids Review, este artículo es muy, muy bueno de Tomás Chamorro Price y bueno, lo que hace, hace todo ese análisis que estábamos hablando, hace todo el análisis y cómo se adaptan, el estereotipo, se adaptan a la parte del liderazgo y eso es interesante porque muchas veces creemos que siempre cuando estamos tratando con un narcisista, creemos que siempre todo está mal y no es tan así, estamos viendo que hay cosas, hay condiciones de que el narcisista va a atraer y van a ser mejores, ¿no? Entonces, este, cómo manejarlos a ellos es el tema, ¿no? Si sabemos que, como nos dicen, como está diciendo, sabemos que son gente que que mandan y hacen que los admiremos, son gente por otro lado, son gente con las que estamos trabajando y son gente que nos dan, somos siempre culpables, ¿no? Pero a la vez, nosotros los admiramos, pero si no, que se llevan todo el crédito y siempre quedan bien parados, siempre quedan bien parados, están en puestos de liderazgo. Ahí lo paso, les paso el artículo de la Harvard Review, creo que es de 1917, no me, no me, no me, no me, no me puedo acordar, pero no es un artículo este, nuevo, nuevo, pero es el nuevo de 1917 cuando es algo así, 1914, 1914, pero es uno de los artículos más populares en la revista Harvard Review, así que el tema está, si vemos todo esto, cómo los manejamos, cómo manejar a estos narcisistas. Lo primero de todo es que como grupo tenemos que estar de acuerdos en una cohesión de equipo, debemos estar de acuerdo en una cohesión de equipo, debemos adaptarnos y tratar de que la persona se vaya, se vaya adaptando al grupo nuestro, lo que nosotros estamos pensando. Y yo creo que acá es, este, es interesante, ¿no? Cómo Steve Jobs fue el grupo el que lo hizo cambiar, fue el directorio el que lo hizo cambiar, el directorio hace, en una cohesión de equipo con el, con el CEO de Apple, ellos le dieron esa, esa medicina, ¿no? Este, yo creo que lo mismo no está pasando con, con Piqué, con Piqué, fue claro, en el Barcelona, lo dejaron ir, ¿no? Después de, después de un problema cuando estuvo toda la negociación con Messi de salario y esto y el otro, este, él fue el primero en decir, si no se le puede pagar a Messi, que Messi se vaya, ¿no? y definitivamente eso es lo que estaba esperando el Barcelona de decir, bueno, los jugadores dicen que pueden jugar sin Messi, lo tenemos que dejar y lo dejaron ir y lo primero que se hizo cuando se reordenó el equipo es sacarlo a él, no sé que ya había, no, después como meses más, meses menos, y después lo mismo vemos con, con esta persona, este, con su familia, este, y con todo, con todo el problema personal, que, que nos da y nos ayuda a aprender todo esto, ¿no? Nos ayuda, no nos vamos a darnos cuenta, lo fundamental de esto es que estamos aprendiendo, estamos viendo y estamos estudiando cómo, cómo esta gente lo puede, lo puede superar y eso es lo que a mí me gusta y me da esperanza de decir, bueno, si, si alguna de estas características es de una persona que está cerca tuyo, este, veamos acá cómo, cómo manejar esto, ¿no? que te va, que te va a dar una mano, que te va a ayudar a entender, son tres puntos, tres puntos que tenemos que hacer, el primer punto es crear un fuerte sentido de, de cohesión de equipo, tu equipo tiene que estar fuerte, ¿no? Tenemos que estar unidos en eso, la segunda es la, tenemos que, ¿qué tenemos que presionar? Justamente lo que el equipo quiere, cuáles son las normas del equipo, creo que está de más de decir que a Piqué lo ha presionado todo el mundo, más de, más de 100 millones de personas han aceptado, 140 millones van, 140 millones han aceptado la canción y le ha gustado y, y, y le están escuchando, están viendo, o sea que, está de más de decir que, que el, el grupo, la presión que ha tenido es, este, extraordinaria, ¿no? y, y crear una dinámica en el grupo que tenemos ahí, tenemos que ver cómo podemos ir mejorando todo esto para, para mantenerlo y, y qué es lo que tenemos que mantener, cómo, qué es lo que nos explica, bueno, tenemos que mantenerlo, el conflicto, este, tenemos que tratar de mantener en breve, sin emociones, objetivo, y tratar de, de superar esa parte, tratar de que, este, minimicemos eso, ¿no? Y, es, es interesantísimo cómo, eh, cuando uno está trabajando en una persona difícil, por ahí uno, uno trata de invertir más tiempo, uno trata de hablar, trata de, pero, y no es tan, no es tan buena, no es tan buena esa idea, este, la comunicación debe ser breve, sin emociones y objetiva, por lo menos para pacificar, para evitar conflictos, para, tenemos que tratar de coexistir con él, que son las partes más difíciles que, que tenemos con, con esta gente, ¿no? Este, y bueno, este, justamente esto, evitar, evitar los conflictos, ¿por qué evitamos los conflictos? Porque, si no evitamos, si no evitamos el conflicto, vamos a hacer el conflicto con esta gente, ¿no? Y, y, y todos lo sabemos, este, es gente de, de, de muchísimo conflicto, es gente que, ellos saben, trabajan, están, lo viven una y otra vez, este, a mí me daba, yo me sentía re mal cuando escuchaba, no sé si ustedes vieron que, eh, acaban de, de despedir, en Barcelona, a mucha gente en Cosmo, como en la empresa de, y él se fue, él se fue a, a Francia, ¿no? y, y desde, y mandó a una persona a que, a que lo despida, y desde Francia, no solo él se va, no da la cara, es un cobarde, que es muy normal, de, de una persona, obviamente, esta persona no se cree responsable, cuando culpa de él, pierden todo, pierden estos 300 millones, en publicidad, este, en los, en cinco años, son 300 millones en cinco años, culpa de él, ¿no? y, y no se hace cargo, no, no se hace cargo, él es grandioso, él tiene el derecho de irse, el derecho de estar estresado, pero no de hacerse cargo de sus, de sus problemas, del lío, y bueno, y, y lo más triste de todo, que, ¿con quién lo ven? Lo ven con otra mujer, no con Clara, no con, lo ven con otra mujer, este, algo que, que la gente no se empatiza, imagínate, estás perdiendo tu trabajo, estás perdiendo, estás perdiendo esto, tenés, y de golpe, te pasa eso, este, no, 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 no es algo para, para disfrutarlo, y para colmo de todo esto, ¿no? Para colmo, no sé si han visto, algunas declaraciones que han dado, pero bueno, este, yo creo que, a esta instancia, él no tiene ninguna otra, ninguna otra salida, que pedir disculpa, públicamente, pedir disculpa, de, pedir disculpa, no solo, a la familia de él, a Shakira, pero también, pedir disculpa, a toda mujer, porque, la mujer no, no se merece, de ser, tratada de esa forma, como este se cree, que él puede tener, tres mujeres, puede tener eso, a mí, a mí eso me da, este, bastante, bastante, bastante asco, este, para ser sincero, eso me, me parece como que, él, ya, ya se le fue, ya se le fue la mano, y que siga, y que sigue sucediendo, y que sigue sucediendo, y que él, y que él se crea, que él puede seguir, seguir haciendo eso, este, yo creo que, está claramente, que, primero, no tiene, no tiene, ni empatía, ni compasión, ni sentimiento, por nadie, que está alrededor de él, este, lo único que le interesa, es decir, que me está faltando, el respeto a mí, cuando, el mayor, la mayor falta de respeto, esa canción, si se puede decir, que tiene falta de respeto, esa, esa Clara, y a la madre, no, que, que caen en esta volteada, que tienen responsabilidad, pero caen, no, y, obviamente, que se ve, porque, y bueno, en fin, y de, y de ahí pasamos, este, déjenme que les muestre, el, el libro, el, el nunca temas negociar, acuérdense, que el libro, lo tenemos en audio, si, lo buscan, y lo, y lo bajan de audio, este, yo quiero que, me escriban un comentario, me escriban un comentario del libro, me ponen, y van, y me escriben acá, una vez que, vos podés escribir tu, tu opinión, y una vez que me escribes tu opinión, escríbeme, escríbeme, mandámelo, mandame una foto, con esto, y, yo te prometo tener una, una reunión uno a uno, para charlar, más estrategias, más cosas, de cómo podés, este, seguir utilizando el libro, así como, quiero, seguir apoyando, yo estoy de acuerdo, con Shakira, yo creo, yo soy una persona divorciada, y, y, al principio, todo el mundo dice, no digas nada, no digas de esto, no hables, no hables, no digas nada, no digas nada malo, de tu, de tu expareja, porque es la madre, el padre, yo estoy totalmente de acuerdo, no, no, no hace falta, pero, hasta qué punto, uno actúa narcisista, uno actúa abusivo, egocéntrico, con el otro, y hasta qué punto el otro, no se defiende, pues imagínate, a mi hija, o a mi hijo, este, cuando yo, cuando yo viví el divorcio, a mí me decían, mi ex mujer, dice, lo único que voy a servir es para trabajar, lo único que voy a servir es para trabajar, para generar cosas, viniste a Estados Unidos, a hacer plata, lo único que servía, todo lo único que hacía, cuando, la gente que vive en Estados Unidos, como yo, que somos, este, expatriars, que estamos, que hemos salido, claro, tenemos toda la familia, en otro, en otro, en otro país, o sea, que cuando llega la, cuando llega la fiesta, si nosotros no volvemos, no tenemos tanta familia, tantos amigos, como tiene otro, ¿no? Entonces, eso, eso es lógico, pero, de ahí, a clasificarme, y a ponerme, ¿no? en ese, que yo me tenía que quedar acá, para las fiestas, porque, tengo mis dos hijos, y no podía ir para Argentina, no podía ir para Arizona, que tengo parte de familia, no podía ir para Canadá, no podía ir para España, entonces, este, ¿por qué? porque tengo los chicos acá, y por custodia, entonces, cuando vos ves eso, este, mi madre me dijo, y lo aprendí de mi madre, ninguna psicóloga, nada, ninguna de esas cosas, mi madre dice, y decirle que trabajas, trabajas, porque, la madre no trabaja, ¿no? Entonces, y bueno, y qué sé yo, entonces fui y le dije al psicólogo, le digo no, me dice, sí, dice, es la verdad, siempre que vos no insultes a nadie, y vos digas la verdad, es mucho mejor para el chico que procese la verdad, a que, a que después, el chico después no se dé cuenta, o que tenga una verdad, viste, errónea, que tenga una verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad es que, este, Piqué puede, es bragueta libre, Barcelona, bragueta libre, va y hace todo lo que quiere, y los hijos dicen, bien, papá, todos los amigotes, todos dicen, no, el Kunauer, todos, todos se ríen del, del, del gran macho, y es tóxico, y que los hijos tienen que ir a aprender, los hijos, los dos hijos tienen que aprender, ah, cuando yo crezca, bueno, yo puedo tener, papá tiene tres novias, yo puedo tener cuatro, yo puedo tener cinco novias, eh, está bien, no, me parece bárbaro, que se aquí le dijo, mira, tu viejo, tu padre se equivocó, y conmigo no se lo va a hacer, con las mujeres no lo va a hacer, con las mujeres, porque ese machismo, ese machismo es tóxico, porque machismo es bueno, feminismo es bueno, cada uno hace, viste, pero que sea tóxico, que ya, que ya, pasemos los respetos, si, si, si él viviese en un país árabe, donde se acepta, que hayan varias mujeres, bueno, qué sé yo, ahí aceptan, las culturas distintas, pero él vive en una cultura como la nuestra, donde lo único que estamos viendo es que Mr. Braguet está libre, y, y ustedes vieron, este, Tomás, Tomás me mandó una foto hoy, donde la, la nueva novia, tiene un Casio, tiene el mismo Casio de él, o no Tomás, tiene el mismo Casio, no, es increíble, no, o sea, que, que trate de, de reírse, estuvimos investigando, no sabe las horas que hemos trabajado, con, con Tomás, en esta presentación, yo creo que, es interesante. me pareció muy importante, y algo de, de resaltar lo que dijiste, de que para negociar con un narcisista, es a veces mejor así en grupo, porque justamente ahora yo también voy a negociar con, con unas personas que son narcisistas, y me parece que, es muy importante lo que, lo que dijiste de, de ser grupo, coaliciones, coaliciones, para poder, eh, eh, poder negociar, porque, porque si no, no se puede, porque siempre va a haber la soberbia, va a haber la, esos aires de superioridad, y, y se va a crear un conflicto, entonces me parece, muy bien lo que, muy importante lo que has dicho. Trabájalo, trabajalo en coaliciones, filtrá información de a poco, con Camila, tenemos un cliente, que es extremadamente narcisista, y trabajamos, filtramos información, vamos, es poquito, tomás feedback, lo ves, lo discutís con personas que, ese grupo, bien, bien cerrado, que vos puedas confiar, cuidado, hay otras personas que, al darse cuenta lo que estás haciendo, van a filtrar información, y el narcisista, va a dejar que esa afirmación, siga, y le va a pedir que, que no te diga nada, entonces tenés cuidado, como, como usás la información, porque nunca sabes, nunca sabes, el narcisista no va a encararte, decir, Janet, vos estás haciendo esto, esto, lo otro, para qué estamos poniendo el tiempo, no, no, vos estás, es como, estás jugando en el territorio, estás jugando en el territorio de él, estás enloquecido, está, es como, es como le estás dando azúcar a un chico, ¿viste? Él no va a parar, de que, no, basta de azúcar, basta de azúcar, yo quiero dormir, no te vas a decir eso, él va a estar enloquecido, vos vas a estar, lo estás, lo estás alimentando, entonces, cuidado, filtrá de a poco, estudia, tenés coalición, con la gente que realmente puedes confiar, chequeá con esta gente, chequeá, todo tiene que ser mucho más, este, relajado, las cosas van, es, avance, el día, un día, no des tres avances, da un avance, estate contenta, viste, no, bueno, por ahí nosotros queremos, cinco avances, cinco, esto, esto, no, no, tenés que, tenés que trabajarlo, tenés que dejar, vas, ves, este, si no te van a leer, te van a estudiar, y te van a armar la coalición, pero en contra, este, Alicia. Gracias, solamente decirte que, estamos en un mundo donde, hay espacios en donde, revalorizan el valor, y hay un ejemplo bien claro, Argentina, tenía un crack, haciendo goles, Maradona hacía goles, pero la negociación de él, era totalmente narcisista, y, el empoderamiento, iba en el valor negativo, y ahora lo tenemos a Messi, que, que hace, los mismos o mejores goles, pero, como Yapa, como decimos aquí, tiene valores, donde la mujer, está en un lugar, que todo el mundo aprecia, pero, ¿quiénes aprecian eso? los que defendemos los valores, y contra eso, a la larga, una negociación, tiene que seguir, embanderando, el valor positivo, por supuesto que es muy difícil, lo que yo te desafío, Pablo, en público, es, que nos ayudes a preparar, esta nueva, mirada en la negociación, en donde yo podré perder algo, pero no vendo mi alma al diablo, pero no vendo valores, pero no dejo, la mentira, como triunfo, sí, totalmente de acuerdo, me parece fantástico, un ganar, ganar, claro, pero, y no solo un ganar, ganar comercial, sino Alice, gracias Alice, excelente, volviendo a lo que, a lo de Messi, este, todo lo hemos visto, todo lo hemos visto, que, Messi estaba con la señora, y los tres chicos, y una persona, le saca foto, y le dice, por favor, me deja que le saque, la foto, a Messi, con tus hijos, únicamente, y le pide, le pide a la señora que se corra, inmediatamente me dice, no, no, ¿por qué? No, trajela, no, no, vos no te vas, o sea, este, si, si el valor nuestro, y la institución nuestra, está forjada, en que tenemos que tener una familia, en que la familia, son las cosas más fuertes que hay, y que nosotros le refastemos el respeto, a la mujer, o al hombre, a cualquiera de los dos, por una cuestión tóxica, porque hay mujeres tóxicas también, hay mujeres, entonces, que se le falte, que se le falte el respeto, lo que estamos haciendo, aceptando, es dañando, justamente, el eje central nuestro, que es, el tener una familia, que es el eje de toda institución, ¿no? Una, y si uno dice, bueno, pero ¿por qué hablas tanto? Y bueno, yo te pregunto, si vos vas a un mortgage, si vos vas a un banco, y pedís un crédito, no te piden, ¿estás casado? ¿Tenés familia? Si vas a comprar un auto, no te piden, ¿estás casado? ¿Tenés familia? Si vas a la iglesia, no te dicen, o sea, hay, hay algo, nos guste o no, ya está la institución, de la familia está hecha, entonces, ver este tipo de, de baragueta suelta, ¿no? Que vienen, y hacen todo ese tipo de, lo grandioso que son, armar tanto de espiole, con esto, con lo otro, todo es 23 años, ese, es, y para colmo, a mí lo que más, lo más triste, es cuando ves a otra gente, que soporta eso, que dice, hoy, Shakira, vos estás dolida, ¿dolida de qué? Estás dolida, y lo haces público, yo creo que Shakira, no está dolida, no está haciendo nada, público, está haciendo arte, y si el arte que hace ella, es un homenaje, un himno, a defender la familia, a proteger su familia, ¿viste? Y es una persona que, yo creo que, la palabra ideal hubiese sido, es, y suena mal, pero, es el zorro, ¿no es cierto? El animal, ese astuto animal, es el zorro, pero si ella hubiese dicho zorra, hubiese quedado un poco mal, hubiese quedado, porque ya decir zorra, quedó mal, pero no es lobo, es zorra, es una persona muy hábil, esa es la palabra ideal, que hubiese sido, este, es, el zorro es un animal, extremadamente hábil, más hábil que el globo, pero bueno, la idea está, la idea está, pero, lo que está haciendo, está defendiendo que, está defendiendo su familia, y lo hace muy bien, y nosotros, cada uno de ustedes, puede defender su familia, en contra de su suegra, claro, si tu suegra, se mete, en tu familia, si, si tu suegra, acepta, que, la hija, o el hijo, tenga más relaciones, claro que sí, que tenga otras cosas, es totalmente, totalmente aceptable, y ahí es donde tenemos que, que, que estar, y que estar viendo, mi temeraguita, a donde va, va a Francia, va a esto, va a lo otro, va a Rusia, es un papelón, un papelón, un papelón, yo no creo que haya ningún hombre, que quiera ser, representado, por un tóxico, de, a esa altura, una lástima, buena gente, un fuerte abrazo, muchas gracias a todos, nos estamos viendo la semana que viene, para otro Masterclass, gracias, hasta luego, muchas gracias, Pablo, gracias, 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 gracias,